Porque el juego no ha terminado Parchís La aventura a punto de comenzar Una hora, con la música que sigue conquistando generaciones Parchís La aventura a punto de comenzar Somos cinco amigos de verdad Llenos de esperanza, amor y paz Con el corazón lleno de ilusión Vamos por el mundo con este cantar Somos cinco amigos de verdad Con una canción para soñar Siempre cara a Dios, lejos del dolor Somos cinco amigos de verdad Bajo el cielo azul, o la tarde gris Todos de la mano como hermanos vamos Juntos sin temor, juntos sin temor Por cualquier lugar Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad Con un ritmo loco al caminar Regalando amor, regalando amor, música y color Vamos por el amor, vamos por el amor Vamos por el mundo con este cantar Hola tarde gris Hola tarde gris, todos de la mano como hermanos Nos vamos por el mundo con este cantar Juntos sin temor Por cualquier lugar Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad ¡San Parchís! Aquí en esta casa provisional de YouTube y comenzamos dándole la bienvenida a nuestros amigos que yo creo que están por aquí escuchándonos ya, si no es que ya están en el chat. A Leti Torres, Leti Montiel, a Irma, a Katy, a Elvita, a Germán, a Isa Parchiza, a Mari, a Alba Rosa, Rosa María, Silvana, a Jersis y su mami Azucena, a Vika, a Marcos, a Manuel Navarro, que ya están por aquí. Y si no están, pues yo sé que van a llegar por aquí a lo largo del programa. Bienvenidos todos, qué bueno que nos acompañan y pues esta noche tenemos pues un poquito de todo. Tenemos algunas peticiones que nos hicieron la semana pasada y tenemos por ahí pues algo que yo creo que les va a gustar mucho. Por lo pronto vamos a comenzar inmediatamente con buena música para ir calentando motores en esta noche. Bienvenidos. No puedo soportar estar así todos los días Siempre en la misma rutina ya no aguanto más Mañana tarde y noche se pasan las horas Mirando en la cama, mirando la vida pasar Hablando por teléfono, marcando un número tras otro Buscando algún amigo para poder charlar Yo pongo la radio y salen por teléfono, soy desesperada y mi mente comienza a girar Sé que tengo algo dentro de mi cabeza Me vuelvo loco y quiero salir a cantar 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 No quiero ir a cine, no quiero poner la tele No quiero leer más revistas, no quiero fumar Yo solo soy mi poco en estas cuatro paredes Estoy desesperada y mi mente comienza a girar Lo que no puedo soportar es estar así todos los días Es siempre la misma rutina y ya no aguanto más Mañana, tarde y noche, se pasan las horas Tirado en la cama, mirando la vida a gozar Sé que tengo algo dentro de mi cabeza Me vuelvo loco y quiero salir a cantar A cantar A cantar A cantar Me vuelvo loco Loco, 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 loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco ¡Oh! 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 ¿Qué les parece? Cantaban infinidad de canciones y posteriormente a la película siempre sacaban un disco en donde las incluían y nosotros las podíamos cantar y escuchar muchas veces. Entonces, ¿qué les parece si esta noche recordamos algunas de las canciones principales de las películas? ¿Es la T? Bueno, pues comenzamos con la primera guerra de los niños, obviamente, pues todos los parchizos no sabemos de memoria la película. Yo creo que no sabemos hasta los diálogos ya. Así es que, pues vamos a escuchar tres canciones de las más emblemáticas de la película. Yo creo que no necesito decirles cuáles son, porque ustedes las van a adivinar, pero inmediatamente que las escuchen y después las comentamos. ¿Qué les parece? Oh Señor, mi Señor, te suplicamos. Con amor, oh Señor, por favor, salvaste anciano, profesor. El profesor solo quiere hacer el bien y a los niños educar es una buena persona, ha nacido para amar. Dios mío, ayúdale, Dios mío, ayúdale, Dios mío, ayúdale. Prometemos todos mejorar, si al profe vas a cuidar. Dios mío, ayúdale, Dios mío, sálvale. Viviremos siempre para amar Y a los mayores respetar Oh Señor, mi Señor Te suplicamos con amor Oh Señor, por favor Salva a este anciano profesor Tienes un gran corazón Solo has sabido querer Por ser un hombre tan bueno No le queremos perder Dios mío, ayúdale Dios mío, ayúdale Prometemos todos mejorar Y al profe vas a curar Dios mío, ayúdale Dios mío, sálvale Viviremos siempre para amar Y a los mayores respetar Señor Queremos a don Matías Por ser un gran profesor No entiende de finanzas Mas tiene buen corazón Pero él con mucha vista Intenta enseñar jugando Y ha logrado de nosotros Que le estemos respetando Que le estemos respetando Le admiramos Le queremos Somos toda su familia Y aunque no le merecemos Don Matías Don Matías Don Matías Don Matías Don Matías Querido profesor Por ser un gran profesor Queremos a don Matías Sabemos que lucha mucho Por nosotros cada día Si algún niño se lo pide Que repita la lección La dirá desde el principio Con la mayor ilusión Que admiramos Le queremos Somos toda su familia Y aunque no le merecemos Don Matías Don Matías La, 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 la Don Matías La, la, la La, la, la Tom Matías La, la, la La, la Tom Matías La, la, la La, la, la Querido profesor Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan Quis enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan Porque el twist lo han aprendido En sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso Y mi clase es finalista Campeonato del colegio El twist de mi colegio está muy clara amigo mío Hay que echarse en el bolsillo Ese título y su premio Twist, twist Campeonato sin depuso Twist, twist Campeonato del colegio Twist, twist Profesores y estudiantes Twist, twist Al compás del mismo tercio Twist, twist Profesores y estudiantes Al compás del mismo tercio Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan Quis enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan Porque el twist lo han aprendido En sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso Y mi clase es finalista Campeonato del colegio De eso está muy clara amigo mío Hay que echarse en el bolsillo Ese título y su premio Twist, twist Campeonato sin depuso Twist, twist Campeonatos del colegio Twist, twist Profesores y estudiantes Twist, twist Al compás del mismo tercio Twist, twist Profesores y estudiantes Al compás del mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Vamos, a bailar todos el twist A bailar el twist Venga, vamos allá Con el twist de mi colegio Guau Si, yo sé que pasaron así como De la risa a la lágrima En un segundo Porque indudablemente Esta canción de Ayudale Es, bueno Es, creo que La más emblemática De toda la película Y siempre que la escuchamos Bueno, se nos hace El nudito en la garganta Y la lagrimita en el ojo De acordarnos De esa escena Donde Donde está Pues, Mati Está Muy, muy, muy Muy malito Muriéndose Y ellos van A la capilla A pedir Para que él se salve Y qué decir De las demás Querido profesor Cuando están cantando Ahí en el salón Cantándole justamente A Mati Y el twist del colegio Que, bueno Todos a bailar Creo que son De las canciones Más emblemáticas De la película También Interpretan por ahí Este Fin de curso Que la cantan En la fiesta del colegio Pero Pues creo que Las más emblemáticas Son estas tres Sobre todo La de Ayúdale Bueno, a mí me llega muchísimo Y Tino siempre ha dicho Que es Es de sus favoritas Yo creo que Si les gustaron mucho Y pues vamos a continuar Ahora Con Unos temitas Más 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 Importantes O más destacados De la segunda guerra Yo creo que También aquí Ya saben ustedes Qué canción Vamos a escuchar O qué canciones Vamos a escuchar Así es que Tampoco les digo Cuáles son Las escuchamos Y después las comentamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos buenos compañeros Desde cursos ya pasados Unidos vamos creciendo Nuestra amistad Nuestra amistad va aumentando Al salir de nuestras clases Regresamos paseando Nos contamos Nos contamos muchas cosas Nos contamos muchas cosas Somos felices Soñando Cuando por la tarde La veo marchar Algo en mi pecho Parece estallar Va pasando el tiempo Y aquella amistad Se va transformando En algo ideal En algo ideal Ella es mi chica idea Ella es mi chica idea Ella es mi chica idea Hoy la miro de otra forma Pienso mucho más en ella Y al tomarla de la mano Yo me siento muy feliz Algo extraño me sucede La miro con emoción Y el eco de sus palabras Siento en mi corazón Siento en mi corazón Cuando por la tarde La veo marchar Algo en mi pecho Parece estallar Va pasando el tiempo Y aquella amistad Se va transformando En algo ideal En algo ideal Ella es mi chica idea 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 Estamos todos muy tristes, oh Jesús, estamos todos muy tristes, oh Jesús. A los pies de tu velén venimos todos a rezar, a pedir que nos escuchen, sigue a su hermana y un beso, oh Jesús. Música Se curará, se curará, te pedimos dulce niño, que salves al más antiguo, oh Jesús. Música Él es bueno y tú lo sabes, oh Jesús, Él es bueno y tú lo sabes, oh Jesús. Música Te pedimos niño Dios un gran favor, un gran favor, porque hoy es noche, buena noche, de amor y alegría, oh Jesús. Música Estamos todos muy tristes, oh Jesús, estamos todos muy tristes, oh Jesús. Música Si tú quieres Superman, se curará, se curará, te pedimos dulce niño, que salves a nuestro amigo, oh Jesús. Música Paco es un soldado de plomo, que siempre me cuenta que no sabe nadar, y a ver cómo le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar. Música Él me dice que hay que enseñarles, no puede aprenderlo como cualquier chaval, y a ver cómo le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar. Música Corazón, corazón es lobo, cómo quieres aprender a nadar, si los niños caminan al suelo, Música Tengo el sueño de tus vuelos sobre el mar, corazón, corazón de plomo, cómo quieres aprender a nadar, si los niños caminan al suelo, Música Hay que enseñarle que vas a naufragar. Música Y tiene la mirada distraída de la gente que parece que está a punto de llorar, él repite que hay que enseñarle, que puede aprenderlo como cualquier chaval, Música Y a ver cómo le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar. Música 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 ¿Qué tal niños? Ahora fue del suspiro a la lágrima, a que sí, claro que no podía faltar mi chica ideal, que es la canción guau, que nos acordamos más de la película. Música Bueno, hacíamos un poquito de coraje cuando salía por ahí la imagen de Yolanda, pero ya, y no claro, ya sabemos que nada de nada niñas, pura publicidad. Música Y ese oh Jesús, cuando se estaba muriendo Superman, que cantan también ahí en la capilla, y que lo llevan a ver al niño Jesús, para ver si lo salva. Música Bueno, una película divertidísima también, cuando van a entrar al banco a espiar Tino y David, que se ponen su letrerito ese de ciego sin vista, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Ah, y insuperable la escena del flaco vestido de caperucita roja, cuando lo llevan a hacer el comercial que se devora lobo y se come todo el pastel, mientras Tino está cantando obviamente. ¿Qué más? Ay, cuando cambian a los niños, Yolanda y Gema, que se meten de niñera, ¿se acuerdan? Y a una le tocaba un niño negrito y a la otra un niño güerito, y al final los cambian y al güerito lo llevan con los papás negritos. Sí, eran muy divertidas esas películas, muy sanas. A lo mejor podían parecer hasta muy simplonas, pero, pues, ¿qué les digo, no? A nosotros nos hacían, nos hacían maravillas y nos hacían las vacaciones, porque casi siempre eran en vacaciones o de verano o de navidad cuando las pasaban. Pues vamos a continuar, ¿qué les parece ahora? Sí, escuchamos unas canciones de La Tercera Guerra de los Niños o Las Locuras de Parchís, que también es una película bastante divertida. Vamos a escucharlas, tampoco les voy a decir cuáles son, ustedes las identifican. La Tercera Guerra de los Niños La Tercera Guerra de los Niños La Tercera Guerra de los Niños o Las Locuras de Parchís, que también es una película bastante divertida. Ahora no me rajo, del globo no me bajo, del globo no me bajo, del globo no me bajo, por lo menos en un mes. El viento le empujó con una mano, el arco iris le pintó colores, no basta gasolina, no señores, y vuela más ligero que un milagro. Dile a tus amigos que nos vamos de paseo, daremos una vuelta al mundo, sin preocuparnos un segundo, ni de un stop ni de un pareo. Arriba, abajo, del globo no me bajo, 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 por lo menos en un mes. Arriba, abajo, del globo no me bajo. Arriba, abajo, del globo no me bajo, 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 del globo no me bajo. Cuando suena la vida, me siento seguro y juntos soñamos, siempre estaremos unidos hasta el final. Cuando suena mi guitarra me siento vibrar, mi cuerpo se mueve y no lo puedo evitar. Me salgo muy fuerte, sus notas la siento, me crispan los nervios por fuera y por dentro. Cuando suena mi guitarra me gusta bailar. Como mi guitarra canto tu canción, siempre que la escuchas te palpita el corazón. Como mi guitarra canto tu canción, siempre que la escuchas te palpita el corazón. Cuando hago mi equipaje no me puede faltar, es mi mejor amiga, no la puedo olvidar. Si algo conmigo me alegra la vida, me siento seguro y juntos soñamos, siempre estaremos unidos hasta el final. Cuando suena mi guitarra me siento vibrar. Mi cuerpo se mueve y no lo puedo evitar. Es algo muy fuerte, sus notas la siento, me crispan los nervios por fuera y por dentro. Cuando suena mi guitarra me gusta bailar. Como mi guitarra canto tu canción, siempre que la escuchas te palpita el corazón. Como mi guitarra canto tu canción, siempre que la escuchas te palpita el corazón. Como mi guitarra canto tu canción, siempre que la escuchas te palpita el corazón. Allí, conocí a Donald, Mickey, Minnie, jugando al Pachis. Allí, conocí a Garza, el cocodrilo y al señor Smith. Allí, también vi a Peter Pan volando como un colibrí. Es algo mágico, hipnótico, magnífico, lunar. Allí, quisiera poder siempre ir a jugar. Vuelvo de Disney World, señor, vuelvo de Disney World. Quiero contar lo que yo vi, quiero volver allí. Vengo de Disney World, señor, vengo de Disney World. Quiero contar lo que sentí, quiero vivir allí. Allí, allí, conocí a Blanca Nieves y a los siete enanitos. Allí, descubrí a Teofilito lleno, lleno de rubis. Allí, también vi, agofio a los cerditos y al lobos. Feroz, es algo mágico, hipnótico, magnífico, lunar. Allí, quisiera poder siempre ir a jugar. Vuelvo de Disney World, señor, vuelvo de Disney World. Quiero contar lo que yo vi, quiero volver allí. Vengo de Disney World, señor, vengo de Disney World. Quiero contar lo que sentí, quiero vivir allí. Allí, tú verás, a un trío de hipopótamos bailando el vals, vals. Allí, tú verás, fantásticos castillos de la antigüedad. Allí, montarás, en un barco fantasma, en una tempestad. Es algo mágico, hipnótico, magnífico, lunar. Allí, quisiera poder siempre ir a jugar. Vuelvo de Disney World, señor, vuelvo de Disney World. Quiero contar lo que yo vi, quiero volver allí. Vengo de Disney World, señor, vengo de Disney World. Quiero contar lo que sentí, quiero vivir allí. No podía faltar, arriba, abajo. Un saludo también para nuestra amiga Guille, que ya le encanta esta canción. Tenemos toda una historia con esta canción, ¿verdad, mi Guille? Mi guitarra, hombre, ¿qué les puedo decir? Y pues la primera canción, que es Vuelvo de Disney, que también es de las más importantes, porque pues al final esta es la continuidad que le da a la película anterior, en donde se terminan en Disneylandia. Y aquí empieza la película cuando ellos están regresando de Disneylandia después de ese viaje tan soñado. En esta película también hay su escena triste. En esta película lloran todos por Vicky cuando se quiere escapar del colegio de su tía Urraca, ¿se acuerdan? Y que se hace su soga de sábanas y al final se le desata la sábana y va a dar hasta el suelo a la pobre. Oigan, ¿ya se fijaron que en lo que hacen estas tres películas siempre nos hacían llorar? En la primera lloramos por Mati, en la segunda lloramos por Superman y en la tercera lloramos por Vicky. Total que lágrima todo el tiempo, pero también muy divertida la película. ¿Qué escenas más recuerdan? A ver. Bueno, yo me acuerdo de la escena cuando Tino torea, que ya hasta después venimos a darnos cuenta que no era Tino. Pero bueno, es así como que nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Las hormigas que se come Don Atilio y su esposa ahí en los canapés que se le caen al Cipriano, a Cipri. Y ¿qué más? La fiesta, la fiesta de Vicky, que cantan ellos vestidos de camareros también. Y el flaco les prepara unos cócteles de camarones que le pone, bueno, creo que hasta el jabón de la cocina. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando cantan vestidos de monjitas, ¿se acuerdan? Las rockeras de Santa Teresita. Y que en esa misma parte de la película que se visten hasta de niñas todos, incluidos los niños, Tino y Frank y David ahí vestidos de niñas. Entonces, el flaco también se viste de niña. ¡Wow! Muchas, muchas escenas que nos acordamos de las películas de Parchís. Pues, ¿qué les parece ahora? Continuamos con La Cuarta Guerra de los Niños. La de Parchís entra en acción, entra en acción se llama. Esta película, pues, no fue quizá de las más, digamos, populares porque ya fue, pues, la última película que filmaron. Y, pues, sí se llega a notar un poquito ya el cansancio de Tino en cuanto a que ya no se sentía, pues, muy cómodo dentro del grupo. Pero, pues, de todas maneras es una película bastante divertida. Vamos a recordar algunas de las canciones de esta película. ¡Suscríbete al canal! 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 Y juntos cantamos la canción Chutan fuerte como un cañón Despistan al portero y meterán un gol Chutan como un huracán Parchís, Parchís, siempre ganará Chutan fuerte como un cañón Despistan al portero y meterán un gol Chutan como un huracán Parchís, Parchís, siempre ganará Emoción, qué gran emoción Pues el gordo ya metió la pata En un despiste le colaron un gol Mientras se miraba un gran bocata Vaya extremo, sensacional Tiene alborotado a todo el personal Lo tiene claro, trampa a marcar Y juntos podremos corear Chutan fuerte como un cañón Despistan al portero y meterán un gol Chutan como un huracán Parchís, Parchís, siempre ganará Chutan fuerte como un cañón Despistan al portero y meterán un gol Chutan como un huracán Parchís, Parchís, siempre ganará El acelerador pisaré hasta el fondo Con sus ideas a toda velocidad Nos voy a perseguir hasta hacer los polvos Y aunque lo intenten no podrán escaparse Parchís, Parchís, siempre ganará La mejor solución será entregarse A vencer A vencer Con valor hay que lograr Sin cazar al enemigo A vencer Nada nos puede asustar No nos estamos siempre unidos A vencer Podemos demostrar Podemos ver Podemos속ir Porño Podemos 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 Gracias por ver el video. 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 Y también... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos que ya viene un mago de verdad. Y a todos los chicos les divertirán. Con una varita te sorprenderán. Fueres de su manera. Aimos que debemos nunca nderirán. Para el chilo. Indoves y mago nada por aquí. Que todas las pasiones van para varios pasos. Y si a todos los pasos gays van para varios, pasos. Firmen a bajo, pasos, pasos, accommodate. Y este empadство y viceστế Fredador se sorprenderán por blend de madres, pasos,岳os, mil, ointestos, poesé. Que es momento la NASA como el partido en las pasas, que se ponen más. Que los pasos pin van para varios y vamos a raped y todas tan unas pasos. Dale... La voz con el humility se va adelante y no en los pasos y vamos a lugares. Vamos que mañana tal vez ya no estará Solo con su magia lejos viajará Con una varita te sorprenderá Pues que en su galera todo, todo sacará Parachis y el mago, nada por aquí Parachis y el mago, nada por allá Todos los chicos se sorprenderán Todos de la mano, con Parachis y el mago se divertirán Todos de la mano, con Parachis y el mago se divertirán Vamos que ya viene un mago de verdad Y a todos los chicos se divertirán Con una varita te sorprenderán Pues que en su galera todo, todo sacará Parachis y el mago, nada por aquí Parachis y el mago, nada por allá Todos los chicos se sorprenderán Todos de la mano, con Parachis y el mago se divertirán Todos de la mano, con Parachis y el mago se divertirán Parachis y el mago, nada por aquí Parachis y el mago, nada por allá Todos los chicos se sorprenderán Todos de la mano, con Parachis y el mago se divertirán Todos de la mano, con Parachis y el mago se divertirán Todos de la mano, con Parachis y el mago se divertirán Vamos a cantar muchas canciones Para alegrarnos los corazones Tú tienes que dar palmas con nosotros Y todos juntos nos podremos divertir Par, par, Pachis Como me pica la nariz Como me pica la nariz Ya no lo puedo resistir Como me pica la nariz Carabatos y ocho patos aprendiendo a planear Parecían escuadrillas de jinetes en la mar Carabatos y ocho patos dominaban el lugar Buspeaban y ganaban Buspeaban y ganaban Caleando sobre el viento Comandante Un, dos, tres Y escuadrillas de jinetes en la mar Y escuadrillas de jinetes en la mar Y escuadrillas de jinetes en la mar Vamos a cantar muchas canciones Para alegrarnos los corazones Tú tienes que dar palmas con nosotros Vamos a cantar muchas canciones Y todos juntos nos podremos divertir Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de adiós Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Vengan chicas, vengan chicos a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí Esto es la vieja que se baila así Inquierda, izquierda, derecha, derecha Adelante, detrás Un, dos, tres Inquierda, izquierda, derecha, derecha Adelante, detrás Un, dos, tres Ahora que vamos despacio Ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras, ralara Vamos a contar mentiras, ralara Vamos a contar mentiras Por el mar corren las niebres Por el mar corren las niebres Por el monte las sardinas ralara Por el monte las sardinas ralara Vamos a contar mentiras Vamos a cantar muchas canciones, para alegrarnos los corazones, tú tienes que dar palmas con nosotros, y todos juntos nos podremos divertir. Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico, los coches le marean desde los hospitales, prefieren siempre el campo que la gran ciudad. ¡Gracias por ver el video! La conga del jaruco, ahí viene, arrollando, la conga del jaruco, ahí viene, arrollando. Vamos a cantar muchas canciones, para alegrarnos los corazones, tú tienes que dar palmas con nosotros, ¡vamos todos! Vamos a cantar muchas canciones, para alegrarnos los corazones, tú tienes que dar palmas con nosotros, y todos juntos nos podremos divertir. Le metió en la cama, le dio el biberón, y al llegar sus padres, hay la que se armó. Le metió en la cama, le metió en la cama, le dio el biberón, y al llegar sus padres, hay la que se armó. Le metió en la cama, 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 y al llegar sus padres, hay la que se armó. Le metió en la cama, le metió en la cama, y al llegar sus padres, hay la que se armó. ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así. Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 llegó el final. ¡Se acabó! En esta película también lloramos para no perder la costumbre, y en esta vez, esta vez lloramos por Luisita, que también se estaba muriendo porque la atropelló un carro cuando venía saliendo del, huyendo de Betty, después de que le robó su broche, ¿se acuerdan? Muy divertida también esta película en donde hace su aparición por primera vez este personaje, también muy simpático y muy querido, además de nuestro Manolín, Betty González, que también era wow, súper divertido verla ahí correteando a Manolín a partir de esa película. Y por las canciones, que también ya todos escuchamos y todos conocemos, si ven a mi fiesta, que cantan ahí en el teatro cuando están ensayando, y ese popurrí que nos cantan cuando es la fiesta de Luisita, y que también muy muy divertido, y muy interesante además, porque ya es un Tino un poquito ya más mayorcito, más guapo, ahí con esa camisita cuadritos, que nos hizo suspirar, ¿verdad? Y pues ese Parchís y el Mago también al final, haciendo ellos sus trucos de magia junto con el abuelo de Luisita. Y nos queda todavía una película más, la última película, que fue Las aventuras de Parchís, o La gran aventura de Parchís, como la pusieron en España, y en la que también tenemos canciones muy muy entrañables, que vamos a escuchar ahora. Parchís y el Mago 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 Tener la voz fuerte como el trueno, tener de radio la claridad, saludarte inscrito en el cielo y saludarte con mi cantar. Buenos días, arco iris, siempre fuiste la esperanza de que traste la borracha y en el sol. Ojalá, buen arco iris, aparezcas de repente a llenar lo que presente el corazón. Quisieras ser una nube blanca, emparejada a una nube gris. Chocar con ella y formar la lluvia, soltar chubascos por mi nariz. Buenos días, arco iris, siempre fuiste la esperanza de que traste la borracha y en el sol. Ojalá, buen arco iris, aparezcas de repente a llenar lo que presente el corazón. Ojalá, buen arco iris, siempre fuiste la esperanza de repente a llenar lo que presente el corazón. La selva es tuya y de tus amigos. Tartán, 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 t Con amor los animales que cuidaron, en los ríos empezaste a nadar. Con tus lianas vuelas por la jungla, estás pendiente de que nada ocurra. Tartan, 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 los elefantes tienes como amigos. Tartan, 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 y si los llamas vienen en tu ayuda. Viaja siempre con tu amiga monachita, los leones son tu barria personal. Las tirafas utilizan pescaderas, de los monos aprendiste a saltar. Tartan, 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 los cazadores huyen con tu grito. Tartan, 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 le tienen miedo a tu fortaleza. Tartan, 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 tartan. ¿Qué forma de terminar este recorrido musical, filmográfico por toda la historia de Parchis? ¿No les parece? Teníamos que cerrar con estas canciones también emblemáticas, ese Pancho López que además fue una de las canciones que nos pidieron por ahí la semana pasada, Buenos Días Arcoiris que también tenía que estar sí o sí, esa escena donde la cantan ellos ahí en las cataratas de Iguazú, bellísimo ese lugar y por último bueno pues no podía faltar el Tarzán Tarzán cuando se pierden en la selva que también tenía que estar muy muy bonitas todas esas películas yo creo que ahorita todos recordamos esas escenas y más que recordar la película en sí recordamos pues cuando la fuimos a ver al cine con los amigos o que nos llevaban nuestros papás la emoción que era cuando salía una película de ellos era tenemos que ir a verla porque la tenemos que ir a ver y no la veíamos una vez, íbamos dos o tres o cuatro veces al cine a verlas y era muy muy padre porque eran muy esperadas casi siempre como les decía anteriormente o eran en verano o eran en diciembre las vacaciones y eran siempre un gran regalo para todos bueno ahora que les parece si continuamos con un poquito más de música y algunas de las peticiones que hicieron la semana pasada así es que para todos ustedes aquí van sus peticiones la semana pasada así es que para todos ustedes aquí van sus peticiones te olvidarán Te pones cándida Tin, 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 baños de luna Tin, 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 básica lucha Sin ninguna tan cándida como tú Quintarela de luna Para mi ducha te has quedado Porque siempre estás de noche Como gato en el tejado Cada vez cae luna llena Tú te pones cándida Tú te pones cándida como tú Tin, 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 baños de luna Tin, 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 básica lucha Sin ninguna tan cándida como tú Quintarela de luna Para mi ducha te has quedado Porque siempre estás de noche Como gato en el tejado Cada vez cae luna llena Tú te pones cándida Cada vez cae luna llena Tú te pones cándida Te pones cándida Te pones cándida Te pones cándida Desde aquel día que te vi De tu colegio de tu colegio De tu colegio regresar No dejo de pensar en ti Mi corazón hace tic-tac Cuando pasaste junto a mí Yo vi tu cara enrojecer Mi corazón hizo tic-tac Cuando tus ojos Yo miré No sé por qué No sé por qué Mi corazón hizo tic-tac Cuando tus ojos Yo miré No sé por qué No sé por qué El otro día El otro día El profesor Me puso un cero Sin piedad Pues no me supe la lección Ya solo en ti Puedo pensar Y a la pesada Me sacó Para un problema resolver Pensando en ti Me equivoqué En vez de hacerme una ecuación Mi corazón Le dibujé Pensando en ti Me equivoqué Y en vez de hacer una ecuación Un corazón Le dibujé Sueño con ver una vez más Tu pelo largo, tu nariz Tus ojos verdes como el mar Sueño con ver una vez más Tu pelo largo, tu nariz Tus ojos verdes como el mar Esperaré con ansiedad Hasta que seas más mayor Para invitarte a pasear O un rico helado de limón Y los domingos ya verás En tu portal te esperaré Mi corazón hará tic-tac Cuando te vuelva yo a mirar No sé por qué No sé por qué No sé por qué Mi corazón hará tic-tac Cuando te vuelva yo a mirar No sé por qué No sé por qué Mi corazón hará tic-tac Cuando te vuelva yo a mirar No sé por qué No sé por qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No sé por qué Que le encanta A nuestra amiga Gretelcita Que también se me pasa Tu saludo Gretel Por favor Dame un coscorrón Porque siempre se me pasa Dime por qué Y la de Ayudale Que también ya la habían pedido Y que la vimos Que la escuchamos En la selección de películas Y esta de Walt Disney En inglés Que se las estaba debiendo Desde hace como tres semanas Ya Estamos totalmente a mano niños Y está acercándose ya Nuestra hora de despedirnos Todavía nos quedan por aquí Algunas cancioncitas Antes de retirarnos Y les quiero comentar Dentro de nuestras noticias Parchizas de la semana Esta semana Yola liberó Otro de los programas De su canal de YouTube De Anda Yolanda El dedicado al día de muertos Un poquito atrasado Porque como recordamos En esas fechas Ella estaba en plena Afirmación De la película De los idealistas Y pues no tuvo tiempo De poder subir ese programa Cuando correspondía Pero pues siempre Es muy agradable Verla y escuchar Escuchar sus programas Este realmente estuvo Muy muy bonito Está muy bonito El que no lo haya visto Terminando el programa Debe de correr a verlo Porque realmente vale Mucho la pena Como todos saben Ella pues vive aquí En México Desde hace ya varios años Y se hizo ya un poco A la tradición de México Y nos habla sobre La tradición del día de muertos Nos muestra por ahí El pequeño altar Que le puso a su papá Como todos ustedes saben Pues su papá ya Ya se fue Hace algunos años Y nos comparte Esa parte tan bonita De su intimidad De mostrarnos Ese altarcito Que le pone ahí En su casa De verdad vale mucho la pena No se lo pierdan Los que no lo hayan visto Vayan Vayan Corriendo a verlo En cuanto acabe el programa Y ver de verdad Que es muy muy lindo Todo lo que ella nos comparte Porque es un poquito Como abrir A ver su corazoncito Abrir las puertas De su casa Y por nosotros Nos colamos Hasta la cocina Si es posible Bueno Vamos a continuar Con un poquito más de música Antes de terminar Nuestro programa Del día de hoy Toda la semana Metido en casa Y es que cuando salgo No sé qué pasa Que vienen a por mí Me miran Me acosan Y tengo que escapar La cosa es espantosa Linda me persigue Por las esquinas Y anda que me llama Todas las mañanas Anita que me espía Sofía que me lía Teresa que me besa Y siempre monta un drama Oh Me gustan Pero de verdad Me asustan Oh Las chicas locas De mi colección Oh Me gustan Pero de verdad Me asustan Oh Que son las chicas De mi colección Y mientras yo Pensando siempre en ti Ah Tú Que casi ni me miras Pasas Giras Pero yo Pensando siempre en ti Ah Me has dejado Tonto el corazón Oh Hoy detrás de ti Cada mañana Te quiero por teléfono Y por telegrama Me escondo en tu portal Te espero en tu esquina Y tú no me saludas Y eso me lastima Mientras Isabel Se sobrepasa María que me manda Flores a mi casa Elena que me busca La piel que me quema Y todas dando vueltas Siempre al mismo tema Oh Me gustan Me gustan Pero de verdad Me asustan Oh Las chicas locas De mi colección Oh Me gustan Pero de verdad Me asustan Oh Que son las chicas De mi colección Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan Pero me me asustan Se miro Te espero 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 Con quince años en una mochila y pocas cosas más Ella se fue dejando tras sus pasos una infancia gris Nunca pensó que el caminar a solas la pudiese herir Pero el seguir rumbo a ningún lugar la haría naufragar Hacia ningún lugar donde irás Pagándole aquí para allá no es un juego la vida Y tal vez mañana sea difícil volver a empezar Todas las cosas con las que el sueño las fue olvidando Su cara hermosa se fue marchitando como una flor Pero un buen día ya cansada y triste decidió volver Nadie la esperaba, todo seguía igual y se la vio volar Hacia ningún lugar donde irás Pagándole aquí para allá no es un juego la vida Y tal vez mañana sea difícil volver a empezar Pagándole aquí para allá no es un juego la vida Pagándole aquí para allá no es un juego la vida Pagándole aquí para allá no es un juego la vida Y tal vez mañana sea difícil volver a empezar Pagándole aquí para allá no es un juego la vida Pagándole aquí para allá no es un juego la vida Y tal vez mañana sea difícil volver a empezar Mis niños hermosos ahora sí llegó la hora de despedirnos Las dos horas se nos van volando Pero bueno pasamos muy bien yo espero que les haya gustado el programa de hoy Que les haya encantado este recorrido que hicimos por los recuerdos de las películas Por todas esas historias tan bonitas que nos dieron tanta alegría Y que todavía nos siguen dando alegría porque seguimos viendo las películas Y las seguimos disfrutando como enanos Como en aquel entonces Yo creo que un poquito más ya con la perspectiva que nos dan los años que han pasado Ya veremos qué se nos ocurre para la siguiente semana Algo se nos ocurrirá para que ustedes lo disfruten Lo principal es que va a haber mucha música de parchis Eso nunca falta Y ya veremos qué otras noticias parchisas tenemos esta semana Yo espero que sigan cayendo más, más y más cosas Ojalá ya tengiéramos la fecha del documental Pero bueno tendremos que esperar con mucha paciencia como dijo Yolanda Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que nos acompañen la próxima semana Recuerden tenemos una cita aquí a partir de las 8 de la noche Ya saben si tienen alguna petición Algún saludito Lo que ustedes quieran Pues nos lo hacen llegar Ya sea aquí dentro del chat que tenemos ahorita en YouTube Mientras está transmitiendo el programa En nuestras páginas parchis Un juego que no tiene fin O tiene nuestra querida ficha roja Cualquiera de esas páginas Nos pueden dejar ustedes sus peticiones Para un saludito Para una canción que quieran escuchar Lo que ustedes quieran Y con muchísimo gusto Nos vamos a complacer No sé todavía qué tenemos en mente por ahí para el siguiente programa Pero esténse ustedes muy pendientes Y recuerden hay que conservar esa sonrisa Que tienen ahorita en su carita Todo el fin de semana y toda la semana Hasta que llegue nuestro siguiente programa Pasen un fin de semana espectacular Descansen, diviértanse Hay que cargar batería Que la semana que viene Tiene que ser una gran semana para todos Cuídense mucho Y pasen una gran gran noche Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!